En cumplimiento al deseo apostólico de evangelizar y enunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el batallón en el municipio de Rincón de Romos, junto con más batallones, realizó una caminata de evangelización comenzando a las 2 de la tarde en este día. Durante el trayecto, los miembros de la iglesia repartían folletos y daban testimonio a las personas que salían de sus hogares para escuchar las alabanzas del coro. Una de ellas nos expresa con lágrimas en sus ojos lo que sintió. Pues lloro porque siento una alegría ver esto porque nunca en mi vida había escuchado. Yo le digo, venemos por la calle y un ánimo que siente él, que si no se ha cansado ni yo. Nuestra decisión, pues ya casi abatizando, le digo, a ver si, eso es nuestro cambio para nosotros. El evento finalizó en la plaza principal de la zona. En donde más personas fueron testigos de la perfecta unidad que hay en la iglesia de Dios, el hermano encargado de Rincón de Romos nos relata el impacto de las personas que escuchaban las alabanzas. El propósito de hacer la jornada de evangelización aquí en este lugar de Rincón de Romos es para seguir dando a conocer el propósito de Dios en su santo apóstol, que aquí en la tierra hay apóstol de Jesucristo. Ellos mostraban su satisfacción y su sorpresa de escuchar las alabanzas que entonaban los hermanos del coro y para ellos les resulta novedoso porque no lo habían contemplado y no lo habían visto. Pero también sentían una paz y una tranquilidad en sus corazones porque en ellos está la necesidad de conocer las cosas de Dios. Y esta forma de predicar, esta forma de evangelizar, a ellos les agradó mucho, a tal grado que nos invitaron a que vayamos a sus casas y sigamos nosotros compartiendo esa bendición que nosotros hemos recibido. Es así como las maravillas de Dios se siguen manifestando en este lugar de Aguascalientes. Con imágenes de Antonio Hernández, Lucías Vidales informó desde el municipio de Rincón de Romos, en el estado de Aguascalientes, para el año de Inglaterra, Sabri Morales.